¡Ale! ¡Ale! ¡Juego! ¡Juego! ¡Ale! Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta de Locos. Esta etapa 17 de la Vuelta a España, 220 kilómetros, el terreno era entre llano y repechos, no había mucha montaña, no había por lo menos montaña categorizada para puntear en la clasificación de los escaladores, pero sabíamos que era una jornada supremamente peligrosa, por la distancia y por los vientos que estaban programados para este día, y a pesar de que hasta la jornada número 16 ya se daba por hecho de que Primo Roglic era el ganador absoluto de la Vuelta a España, sabemos que en el ciclismo cualquier cosa puede pasar y etapas como hoy son sumamente peligrosas, en las que se pueden dar enredones, caídas o abanicos como se dio hoy en la jornada, gracias al trabajo que hizo el de CUNY Quick Step al lanzarse por esa etapa para Philippe Gilbert, que celebra por segunda ocasión en esta Vuelta a España y acabó con la ilusión de los velocistas, que pocas oportunidades han tenido en esta edición de la Ronda Ibérica. La jornada comenzaba a 4 kilómetros de meta nada más, comenzó ya el desorden, el candeleo, el primer apretón de CUNY Quick Step y se llevó a 40 hombres, dentro de esos 40 estaban 7 corredores del mismo equipo, del equipo belga de Gilbert, en total recordemos que la escuadra trae 8 y 7 se fueron ahí en esa fuga poniendo el paso a lo que daba, llegaron a establecer récord de velocidad en una Vuelta a España, 51 kilómetros por hora, el promedio de la velocidad en 220 kilómetros, así que esto fue rapidísimo, llegaron muchísimo más rápido de lo que estaba en el tiempo estimado de la programación de la carrera y aparte de eso, pues no solamente desgastaron a más de uno, sino que sacudieron la general. Nairo Quintana y el Movistar reaccionó a ese ataque del de CUNYC y metió a 4 hombres ahí en la fuga, Arbiti, Oliveira, José Joaquín Rojas y Nairo Quintana, el más beneficiado del top 10 de la jornada, porque recordemos hasta la etapa número 16, Nairo estaba en la posición número 6 a 7 minutos 43 del líder Primo Roglic. Otro que también estuvo ahí presente en la fuga y con hombres del equipo Team Sunweb fue Wilco Kelderman, que hasta la etapa 16 también estaba en la posición número 8 y al estar presente en la escapada, pues logró subir al sexto lugar de la general. Como ya lo dijimos, la etapa fue de locos, el viento cruzado más la velocidad que puso el de CUNYC, pues hizo que ese lote se partiera en mil pedazos. A 40 kilómetros de meta, el Movistar empieza a seleccionar también el grupo persecutor. Hizo el trabajo de desgastar a los hombres del Jumbo y ver cómo paulatinamente se iban quedando hasta que Roglic le tocó empezar a buscar amigos con quien irse porque no había quien lo apoyara. Por supuesto, el primero de quien cogió rueda fue Pogacar, pero él tampoco tenía compañeros del Emiratos Árabes Unidos. Así que en últimas los que terminaron tirando fueron los del Astana, una estrategia que muchos critican y que no comprenden por qué siendo los líderes que iban perdiendo y cediendo tiempo y posiciones como Pogacar o el mismo Roglic no pasaban a tirar y fue el Astana el que terminó ayudándole a Primo Roglic y Miguel Ángel López descendió una posición en la general al puesto número 5. Miguel Ángel recibió una sanción de 10 segundos, así que aumentó la diferencia en la clasificación de los jóvenes a 27 segundos de TJ Pogacar. Nairo Quintana está otra vez sorprendido como ocurrió en la etapa número 2, que si no la han visto acá les dejo el video, el link para que lo vean, en la que Nairo ganó su etapa en la vuelta, pero de una manera que él mismo se sorprendía, atacando en solitario a 3 kilómetros de meta en una etapa en la que el final era completamente llano. Hoy se lanza a una escapada en la que no es su terreno, completamente plano y resiste el candeleo de esos más de 200 kilómetros a más de 60 kilómetros por hora. Llegaron a establecer un punto súper alto, 75 kilómetros en plano y es que el de CUNY Quick Steps sabemos que es un tren literalmente. Son especialistas en los embalajes, en las etapas de definición y bueno, les encanta también salir a hacer estragos en jornadas como hoy en las que el viento es un desafío. Y así lo confirmaba Philly Gilbert en sus declaraciones, que dice que en sus 17 años como corredor jamás había corrido una etapa tan loca y a tan alta velocidad. En los últimos kilómetros que marcó ese punto máximo de referencia de 75 kilómetros por hora utilizaba platos 54.11 así que el hombre no se reservó nada, absolutamente nada y acabó con la ilusión de los velocistas que pocas oportunidades han tenido en esta Vuelta a España. El valiente de la jornada, Sam Bennett, que se lanzó como 400 metros antes de la meta en solitario por el embalaje, pero fue totalmente reventado por el campeón mundial y clasicómano experto en este tipo de llegadas. Philly Gilbert, que celebra su segunda victoria en esta Vuelta a España, 11 en las grandes vueltas y con mucha ambición dice que quiere cerrar esta Vuelta a España con una tercera etapa más para dar final a este ciclo que ha tenido con el equipo de CUNY Quick Steps. Con los movimientos que hubo y tras esa escapada, Nairo Quintana subió al segundo lugar de la general y como les decía quedó completamente sorprendido porque este no es el tipo de etapas en las que Nairo en algún momento se vería atacando a un líder, pero eso es súper grato porque el Nairo ya se está saliendo cada vez más del libreto. Todo esto que está pasando con Nairo es súper grato porque se cierra el proceso con Movistar y bueno, lo que viene de aquí para adelante esperamos sea que tenga muchísima más libertad para actuar como corredor y un equipo que lo apoye también en sus andanzas. Hoy decía que el equipo se portó súper bien, que lo alimentaron, que lo cuidaron, que él no tuvo que hacer mucho desgaste, solo ir ahí a la rueda y soportar la intensidad de la velocidad a la que iban, pero no sabemos mañana cómo vayan a reaccionar las piernas, cómo amanecer, vienen otras dos jornadas de montaña. Mañana es de tener cuidado porque ese final en ese descenso tan prolongado y al final esa puntillita que tiene subiendo pues también puede llegar a causar estragos. Los que tengan buenas piernas pueden salir ahí también a descontarle tiempito a Primo Roglic. Nairo Quintana quedó a 2.24 del Jumbo Visma y a 24 segundos se encuentra Alejandro Valverde, su compañero de equipo que al final dijo no había tenido tiempo de reaccionar y de montarse también en esa escapada, pero que estaba muy contento de ver cómo reaccionó el equipo montando a cuatro hombres ahí y bueno, haciendo presencia con Nairo que también recupera un lugar en el pódium y con esto pues también terminan de asegurar la clasificación por equipos. Dj Pogacar descendió al cuarto lugar y se mantiene a 3.42 de Roglic. Miguel Ángel López descendió al quinto lugar y bueno, como ya lo dijimos, recibió una sanción de 10 segundos y ahora la diferencia con respecto a Roglic es de 4.09. Wilco Kelderman, otro beneficiado de la jornada, subió a la posición número 6, se encuentra a 5.05. Mavka, que había subido en la etapa número 16 a la casilla número 5, desciende a la posición número 7 y se encuentra a 7.40. James Knox, otro gran beneficiado, iba ahí dentro de la fuga con su equipo de Koenig que celebran como si hubieran ganado el Mundial porque fue realmente un trabajo de equipo alucinante cómo se pusieron al frente como tren y bueno, el objetivo era que Gilbert ganara, que Knox también subiera en el escalafón de la clasificación general y meterlo en el top 10, así que fue moñón. Aparte de eso, pues como equipos, pues son de los más ganadores en toda esta temporada y siguen sumando una más con el triunfo de Gilbert. Amigos, recuerden que estoy rifando estas jarras térmicas para los que estén suscritos tanto en el canal de YouTube como la cuenta de Instagram, arroba carola en la ruta 1. Les recuerdo que mis cuentas fueron hackeadas y bueno, estoy haciendo este sorteo de estas hermosas jarras térmicas que llevan mi frase que caracteriza mis entrenamientos que es pedalea y deja que el universo te sorprenda para que ustedes la tengan pues de recuerdo de carola en la ruta y también pues por agradecimiento a los que me sigan tanto en el Instagram como en el canal de YouTube. También están a la venta, me han preguntado qué precio tiene, 50 mil pesos colombianos, no está incluido el envío porque dependiendo del lugar y la ubicación, el costo del envío es adicional. A través del correo electrónico en laruta.bytours.com pueden hacer sus pedidos y también los que quieran salir a rodar conmigo el 29 de septiembre acá por esta zona de El Rosal, El Vino Subachoque, pueden inscribir a ese correo y nos estaremos poniendo en contacto. Después de todo este tema de Vuelta a España voy a estar haciendo videos para coordinar toda la parte logística y bueno, estar como más informados por ahora. Déjenme terminar el tema de Vuelta y luego sí coordinamos la salida. También me están pidiendo que hagamos pues algo que tenga como un poquito más de exigencia, entonces estamos pensando si para el Puente de Octubre hacemos una salida más larga como por ejemplo el Alto del Trigo allí en Villeta. ¿Qué tal les parece? Delicioso, yo amo la montaña, así que va a haber salida para todos los niveles, para todos los gustos, los que no tengan mucho nivel pues la salida del 19, los que tengan más nivel pues los invito a subir el trigo. Para finalizar, la frase con la que Nairo cierra la entrevista ante los medios, cuando las piernas se cansan se pedalea con el corazón. Y amigos, ustedes saben que siempre les he dicho que el ciclismo como la vida misma, así sintamos que estamos derrotados, acabados, hay que sacar fuerza de donde no hay para continuar. Y bueno, Nairo está siendo un gran ejemplo, rompiendo los esquemas, descubriendo un nuevo Nairo que hay en él y bueno, viendo que sin tanto direccionamiento y sin tanto seguir el libreto se pueden conseguir cosas más grandes. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de La Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Nos vemos mañana con la etapa 18, otra vez de nuevo la montaña y muy seguramente sacudidas en esa general, porque ya estamos viendo que el equipo de Roglic también se puede desarmar. Gracias por acompañarme, seguimos en la ruta Vuelta a España. ¡Gracias!